Hola Camelo, de parte de Tania, muchísimas gracias. Ella me ha pedido que la cante yo, para certificar lo de gemelos. Son mellitos, ella no puede oír la palabra gemelos, así que se lo ha certificado. Por algo soy la abuela también, ¿no? Y una grandísima noticia, no tiene que volver a operarse Tania. Le ha desaparecido casi del todo el coágulo que tenía. Y jueves han salido los dos. Están en casa con Tania. Y no sé cómo decírtelo, Tania no es una mamá, es una súper mamá. Y acá para la rueda no se deja que le ayude ni el padre, ni la madre, ni siquiera el marido. El marido no más lo ha podido coger uno y de casualidad. Pero bueno, yo la dono muy bien, se le pasará. Se le pasará. Y después me dirá, mamá, los fines de semana libres. Y yo le diré, uno, el otro, se lo metes a tu padre. Y bueno, Carmelo, que estoy contentísima, que lo ha pasado muy, 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 muy mal. A las puertas de la muerte ha estado. Y está desde ese momento, como tú decías, parece increíble, con esa sonrisa en la boca y con ella se quiere. Y no nos olvidemos de que no tiene dos, sino que tiene otro. Que va a cumplir ahora cinco añitos y que en ningún momento lo ha dejado de lado. Te quiero, Carmelo. Y Tania te dice, papurri, eres el mejor. Eres el mejor. Que te quiere con locura. Y que cuando ella tenga tiempo, va a coger la canción y la va a cantar a los niños. Yo le hice un poema a mi hija cuando nació. Ella le va a cantar a la canción. Mejor que yo porque ella domina las graves cosas que yo. Eso sí, me he emocionado. Me he emocionado. Estoy contenta y al mismo tiempo, con ganas de llorar. Por fin, todo lo pasó. De nuevo, gracias de parte de las dos, Carmelo. Te queremos. Sueño, soy madre, doy gracia, doy yo a Dios. Sueño, soy madre, 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 doy yo a Dios. Deơn yo a Dios, amo mucho mis 20 o muchas horas. Mi parte, ahora mentira, en mis brazos los tengo yo Chiquiando y su sonrisa, y otra que no, ya no hay dolor Bendito Julio, ya solo planteé Loca sabe, ay como ninguno, soy tan feliz Para comérselo, y si a mi viene Bendito Julio, bendito Julio, ya solo clave Loca sabe, ay como ninguno, soy tan feliz Para comérselo, y si a mi viene Bendito Julio, bendito Julio, me trae con él amor a mi Gracias, Carmelo Gracias, Carmelo Gracias, Carmelo Gracias.